... Hay nueva información acerca de Shingeki no Kyoin temporada 4 o Final Season. En un evento que se llevó a cabo que se llama la Crunchyroll Expo 2019, hubo un panel de Wit Studio. Bueno, desde hace tiempo había habido paneles de Wit Studio, pero en la presentación se habló con George Wada. George Wada es uno de los presidentes ejecutivos de Wit Studio importantes. Y pues, como ya habíamos comentado hace dos años, en 2017, George Wada había comentado que tenían en mente animar todo Shingeki no Kyoin. Sin embargo, a finales de la tercera temporada parte 2, comenzó a ocurrir el rumor de que Wit Studio ya no iba a animar los siguientes a Shingeki no Kyoin. Y que aparentemente la tercera temporada parte 2 iba a ser lo último que iban a animar. Pero teniendo en cuenta el éxito que cosechó la emisión de la tercera temporada parte 2, y que se anunció inmediatamente que está en producción la temporada 4 o Final Season para el 2020, a su vez que el manga va a terminar también el próximo año aparentemente, o casi en el próximo año, pues teníamos la duda acerca de si Wit Studio iba a continuar, ya que no le han dado ni retweet, ni han pronunciado absolutamente nada de que ellos tengan algo que ver con la tercera temporada, perdón, con la Final Season de Shingeki no Kyoin o la cuarta temporada. Entonces no le anunciaron absolutamente nada, ellos no han dicho nada, y pues en la Crunchyroll Expo le preguntaron a George Wada, oiga, ¿qué piensa? ¿Hay una oportunidad de que Wit Studio participe en la temporada final de Shingeki no Kyoin? A lo que George Wada respondió que sí, que sí hay una oportunidad. Por lo cual, aunque Wit Studio no esté involucrado en del todo, aparentemente se estaría trabajando con Production IG, que es también subsidiaria de Wit Studio, donde se hizo Shingeki no Kyoin, o sea, se trabajó con ambas compañías, pues aparentemente sí, Wit Studio estaría involucrada en la producción de Shingeki no Kyoin. De verdad que suena a una noticia, vamos, impresionante, de verdad, qué bueno que Wit Studio siga trabajando en esta nueva entrega de Shingeki no Kyoin para que ellos completen la serie. Se habían comentado ciertas cosas acerca de que el personal y el trabajo ya no les daba a estos animadores para poder producir en una obra tan grande como Shingeki no Kyoin. Y es que de que también en la Crunchyroll Expo se estuvieron dando ciertos anuncios de anime y manga, como por ejemplo, que Production IG va a estar trabajando en Uzumaki de Junji Ito, de llevarle un anime de cuatro episodios para Toonami. Por lo cual, sí, aparentemente, en Production IG podría tomar nuevamente, digamos, casi todas las riendas del proyecto de la final season de Shingeki no Kyoin y pues colaborar con Wit Studio, los cuales creo que después de Vinland Saga no hay nada anunciado de Wit Studio. No estoy seguro, lo voy a dejar en los comentarios, voy a cerciorarme una vez termine de grabar, pero creo que de momento después de Vinland Saga no hay ningún proyecto anunciado por parte de Wit Studio, por lo cual es muy posible que, digamos, estén ahora en pausa, pero que se retome en algún mes antes de que finalice este año para que Wit Studio pueda realizar la obra. Aunque también hay bastante tiempo para 2020. 2020 va a ser un mes muy cargado para el anime, por lo cual es posible que Wit Studio regrese a trabajar hasta el próximo año y pues Shingeki no Kyoin está programado para salir en otoño, o sea, para octubre más o menos, por lo cual tendrían ya casi todo el próximo año para trabajar en la última temporada de Shingeki no Kyoin y pues por eso habría que ver qué va a ser Wit Studio, pero aparentemente sí hay una oportunidad de que ellos participen y también esto nos dice de que no ha empezado del todo la producción de la animación, posiblemente ya se esté trabajando en el storyboard, este tipo de elementos que se tienen que animar, pero pues de momento aparentemente la producción como tal no ha empezado o está en pausa, se está viendo qué estudio lo va a tomar y posiblemente Wit Studio entre en la carrera por terminar Shingeki no Kyoin y pues esperemos que sí, la verdad. Por si tienen la duda, no voy a dejar de hacer videos con cosas de fondo y no siempre todos los videos van a ser conmigo en cámara, pero es que a veces sí, se me hace mucho más sencillo grabarlo así y de verdad, en sí me gustaría que ustedes me conozcan más, que ustedes sepan quién está detrás de todo esto y pues hay videos como este que son imágenes de George Wada y así que no tiene caso que yo ponga una imagen o dos y solo esté apareciendo, pero pues bueno, díganme qué les parece si me quieren ver o desaparezco otra vez. Déjenlo en los comentarios, lo voy a estar leyendo. Hasta la próxima, bye.